Hoy lo que hemos de celebrar aquí es el punto de salida de la cuadrafésimo tercera edición del que ha sido siempre el segundo mejor trofeo de la provincia de Cádiz. El ciudad del puerto, el indescriptible catavinos de plata por el que lucharán a partido único el Racing Club portuense y el Jerez Deportivo Fútbol Club, recién ascendido a tercera división. Pero les comentaba que del pasado nada tiene desperdicio. Hay detalles que todo seguidor del equipo jacenquista debe conocer. Que nadie olvide que este trofeo está ligado y de qué forma a la historia del puerto de Santa María. Como igualmente lo está el club desde hace infinidad de años, que no es poco. Quienes llevan décadas siguiendo a la entidad jacenquista no olvidarán jamás a los Antonio Torres u Ortega, que dejaron escrito exquisiteses de la entidad. O a los señores Sevillano, Ochoa, Ocampos, entre otros, quienes con la colaboración de Mariano López, histórico trabajador en su momento del ayuntamiento portuense, dieron los primeros pasos hacia adelante en la creación de la entidad jacenquista. Tiempos inolvidables para muchos, que no dejan de tener un apreciable sabor para quienes siguieron sus pasos. Fue Genaro González el primer presidente del club y, anecdóticamente, la plaza del polvorista, donde había que colocar las porterías antes de cada encuentro para la disputa de los partidos, el primero de los escenarios. Por cierto, el primer partido que allí se disputó enfrentó al Racing Club portuense y al español de Jerez. Del cuadro jerecista varios detalles y todos significativos. Hace muy poca fecha celebraba su quinto aniversario desde que fuera fundado el 28 de junio de 2013 a las 11 de la mañana. Bien, se firmó el acta en la notaría de don Javier Manrique. En aquel importante día, según la propia entidad jerecista, estuvieron presentes todos los estamentos del jerecismo encabezados por don Sisto de la calle. Este jere deportivo fútbol club, de la mano de Pepe Masegosa, se está reforzando considerablemente con vistas en principio a realizar un gran papel en la categoría. Hace muy poca fecha se ha firmado al francés Jojo, que apuntará el centro del campo y del que se tienen muy buenas referencias de la pasada campaña en Lepe. Además, este nuevo Jerez tendrá un amplio sier de canteranos y serán 14 equipos los que en este sentido estén bajo su tutela. Por cierto, que el cuadro jerecista se impuso 1-3 al recreativo portugués hace poco y dieron una magnífica impresión sobre el rectángulo de juez. Y respecto a las novedades que les comentaba hace unos instantes, en esta ocasión será la primera vez que el Ciudad del Puerto no se celebre en el Estadio José del Cubillo, su grado actualmente. La otra, que el Jerez Deportivo Fútbol Club, Jerez nuevo para que todos nos entendamos, participará por primera vez para buscar hacerse con el catavino de plata. Además, llegan con Pepe Masegosa, como se decía antes, muy querido aquí en su huerto, y hombre que aporta mucho fútbol allá por donde pasa. No olvidaré su gran trabajo en el San Fernando, que no pasó desapercibido, al menos para mí. Con Rafael Coca como presidente y Edu Villegas, en calidad de director deportivo, este Jerez seguro que hará grandes cosas. Soy consciente del interés de toda la familia jerequista por recuperar el tofeo en lo que será su 43 edición. Convencido estoy que la noche del 14 de agosto a las 9 comenzará el partido y además en víspera de festivo se vivirá futbolísticamente hablando una noche muy especial y señalada aquí en el puerto de Santa María. Que espero que siga resurgiendo también, que resurja el equipo, porque sin duda la afición que ha habido siempre en el puerto tiene que volver otra vez a estar con este equipo, porque se están, vamos, partiendo el alma para que este equipo llegue otra vez a estar donde le pertenece estar. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan invitado y solamente me queda darle las gracias y ayudarle en todo lo que nosotros podamos ayudarle, que somos muy modestos y muy humildes, pero en nuestra condición de humilde y modesto, pues lo que necesitéis aquí tenéis para brindaros la ayuda. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.